Y ahora estoy como estoy, con mi alma rota ¿Qué tal, qué tal se siente corazón? Ahora sí ya te pegaron Ahora es mi 5-10 Es cara, cara, cara la traición Y al fin te la cobraron Darle rienda suelta a mis antojos Por no tener conciencia del aviso Por eso ayer hice llorar sus ojos Y hoy mis ojos también Hacen lo mismo A todos los del callejón Ahora huevones Ahora 25-10 ¿Qué tal, qué tal se siente corazón? Ahora sí ya te pegaron Es cara, cara, cara la traición Y al fin te la cobraron Por no medir los pasos que tomaba Por eso es que he llegado a la derrota Le hice una traición a quien me amaba Y ahora estoy como estoy Con mi alma rota Con mi alma rota